hola amigos bienvenidos a mi canal suki garden hoy nos vamos a divertir un poquito aquí en el jardín vamos a hacer unos trasplante de unas peperonias que traje y otras que ya tenía aquí y bueno recuerden seguirme en instagram también suscribirse al canal darme sus comentarios y activar la campanita para que reciban los vídeos cada vez que subo alguno vamos a empezar acompáñenme adelante aquí la tierra de rastrojos que traje de chiriquí que es tierra orgánica y aquí le voy a agregar como es para las peperonias les voy a agregar aquí el aluvión de río que traje también de chiriquí se acuerdan en uno de los vídeos que le hice anteriormente donde recogí este aluvión de río eso las va a mantener frescas y también les sirve para alivianar la tierra un poco separarlo un poco ahora voy a ponerle un poquito de perlita para separar más esta tierra que tenga más drenaje a ella les encanta el agua pero como siempre nada de encharcamientos los resiste un ratito pero ya después de dos días hay que ver como uno les les quita esa agua si es que se le ha quedado encharcada o estancada porque las pudre rápidamente ahora voy a agregarle el humus de lombriz para que tenga un poquito ahí de nutrientes adicionales aunque ya con esta tierra que tiene palitos ojas secas tronquitos raíces secas es súper buena muchos nutrientes pues siempre a todo lo que siembro le pongo este humo de lombriz que es el que producen allá precisamente en chiriquí en un boquete miren este bote colgadero como tiene tanto hueco voy a tratar de ponerle esto esta cuestión del café filtro del café y le voy a agregar entonces estas piedras calizas que las usan para ponerle arriba a las suculentas y cactus para que no salpiquen las hojitas bueno aquí ya le voy a poner el sustrato que hice voy a apretarlo para que quede fijan que está bien aguada y aquí trasplante de primero esto el cactus de navidad que me dio mi amiga ida del jardín de ida es decir que voy a preparar aquí para poder hacer el otro trasplante de la peperonía voy a poner aquí ahora el sustrato para sembrar en la otra planta de peperonía esta que está casi muriendo se arruinó mucho en el viaje viaje muy largo voy a sembrar esta acá esta peperonía sandía que es como gigante no sé si es por el sustrato donde ya la tenía voy a sembrar esta acá esta peperonía sandía que es como gigante no sé si es por el sustrato donde ya la tenía esperemos que pegue está toda aguada se le cayeron las hojas se cayó una hoja se le cayeron dos ya está también se va a caer vamos a ver si no se le cae se cayó qué va no sé esperemos que esta pegue yo tengo de esta ya pero esta era como más grande la hoja bueno ella me la regaló así que esperemos que pegue voy a cortarle esto está negrita la punta voy a sacar esta que también esta si la traje de un vivero esta es la tortuguita la hoja de tortuga peperonía hoja de tortuga algo así y aquí la pude sacar me costó mucho tuve que utilizar la pinza la pinza esa rosadita esto porque no quería salir creo que hasta la quebré ese hilito esa ramita mira mis manos que aquerosas esto bueno de jardinera aquí voy a ya adelante el traspaso de la peperonía variegada peperonía variegada bueno quedó preciosa aquí el contraste con el potecito rojo me encanta como se ve espero que no se me despudra porque cuando son tan pequeñitas siempre me paso de agua pero bueno ya que terminé con estos trasplantes creo me parece que me falta uno me falta uno me faltaba la pin lady la peperonía pin lady puse piedrecillas de cala aquí al fondo pero tiene tantos huequitos que le voy a poner este filtro de café porque todas quedaron en la mesa para que no se salga el sustrato que tiene demasiado huequito lo quería poner aquí este pote para poderlo poner allá arriba donde tengo otra peperonía ponerle el sustrato esta vez la pin lady me faltaba que esta también la quería cambiar este es el potecito que trajo del vivero ah no esta es la que me conseguí ahí en el jardín de ida este es el jardín de ida no la quiero pasar a uno grande porque la voy a poner colgada con otra que tengo otra peperonía que esta si tiene que estar un poquito al sol o luz filtrada me gustaría verle que se ponga más rosadita así quedó se le salió cuando la agarré bueno gracias por acompañarme no olviden suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo que dios me los bendiga no 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 no